Fiesta de pijamas Suficiente A dormir Luces fuera Y luz de noche encendida ¿Luz de noche fuera? ¿Luces encendidas? ¿Luces encendidas? ¡Luces, luces, 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 luces! ¡No me gusta la oscuridad! ¡No puedo ver dónde están las cosas! ¡Tengo que buscar una luz! ¡Mi pierna! ¡Mi plexo solar! ¿Cyborg, todo está en orden? Oímos suscritos de una pequeña niña ¡Monstruos de ocho ojos! ¡Los espanté! Vaya, ese monstruo sí que los asustó, chicos Se fue la luz Lo revisaré en la mañana ¡No lo revisarás ahora mismo! ¡Viejo! ¿Le temes a la oscuridad? ¿De qué hablas? Pero claro que no Como tus amigos lo entenderemos Ya no Sí, solo los bebés le temen a la oscuridad ¡No le temo a la oscuridad! Le temo a lo que se esconde en ella ¡Oh, aterrador! ¿Verdad? Todo comenzó en una fiesta de pijamas Hace muchos años Mis amigos me obligaron a jugar Terrible Terry ¿Y ese tonto juego de niños Donde se supone que convocas a un fantasma? ¡No es un juego, amigos! ¡No es un juego! Juntando todo mi coraje Me puse frente al espejo Y dije las palabras Terrible Terry Terrible Terry Terrible Terry Apenas pude escapar de Terry esa noche Por eso es que he dormido Con una luz encendida desde entonces Vaya Esa es una historia vergonzosa Sí, sabes que Terrible Terry no es real, ¿cierto? No es real La mujer casi se comió mi alma ¿Por qué es tan difícil de creer? El papá de Riven es un demonio Sí, pero él no pierde su tiempo Asustando a niños que hacen pijamadas A menos que esté... Aburrido Tal vez podamos ayudarte A superar tu vergonzoso Y completamente injustificado miedo ¿Cómo? ¿Qué tal si hacemos una fiesta de pijamas esta noche? ¡Fiesta de pijamas! ¿Usas eso para dormir? Sí Solo es parte de mi guerra contra los dientes torci... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.